como están hoy estamos jugando en vulcan vegas casino vamos a ver si tenemos suerte y podemos hacer algo de ganancias vamos a comenzar veamos a ver qué pasa con la música también ok comenzamos excelente tenemos lanzamientos gratis vamos a ver si tenemos algo de suerte con sus lanzamientos gratis antes de comenzar chicos dejen su like compartan suscríbanse sería excelente y también si desean probar estos juegos los links están en la descripción así que vamos a comenzar necesitamos que nos salga el pescador pescador a ver un pescador uff no nos ha salido donde esté ese pescador no puede ser ok ok tenemos un pescador ya tenemos algo de ganancias muy bien nada mal nada mal las ganancias me encantaría que nos salgan dos pescadores más tres pescadores más sería excelente vamos a ver tal vez tenemos dos oportunidades más y no creo que no salga otro pescador pero nada mal 13 mil 400 pesos todos están increíbles vamos a hacer un lanzamiento extra no pero hasta ahí está excelente